Hola, mi nombre es Randy. Voy en La Habana, Cuba, en Centrabana, a una cuadra de malecón habanero, del mar. Aquí, cada muro tiene su propia personalidad, aunque no tenemos muchos árboles ni carteles de anuncios. Mi vecindario es como la mayoría en Cuba. Los hombres juegan dominos. Si las niñas tuvieran una pelota de árbol igual, podrían jugar por árbol igual. Y los niños, de árbol igual. Para Cristo, Cuba. Para Cristo, Cuba. Para Cristo. El amor de Dios lo llevo a la puerta de casa. Lleno de alegría está el pueblo. Y levanta la esperanza. Cuba. Para Cristo. Para Cristo. Cuba. Para Cristo. Para Cristo. Cuba. O con el honor, lo nacemos nosotros mismos. Y las melodías tan bellas. Nuestro entrenador, Marcos. Él, nos lleva hasta el estadio de la Universidad de La Habana para entrenar cada semana. Después le envite su karra. Para Cristo, para Cristo, Cuba Para Cristo, para Cristo, Cuba Su esposa se llama Ana Ella es maravillosa Ella comparte la palabra de Dios a donde quiera que va Y cada semana participamos en su casa Con una clase de Biblia en la que nos habla de Jesús Los domingos, los adultos también vienen a su casa Para escuchar la palabra de Dios Porque sentía, es del Inés Juan Carlos es predicador Líder, el que nos enseña de Dios y enamorado de Dios Hoy, Juan Carlos vino para jugar Para verlo jugar en Alamar Contra un equipo de una de las iglesias de aquí Y ganamos el juego, nueve carreras por sí Estamos muy contentos Pero los guantes de nuestro equipo están muy bien No tenemos superfíciles A veces, puedes ver a los niños Con camisas que le quedan muy abiertas Porque son muy chiquitas O los puedes ver Con camisas que le quedan muy grandes Porque son enormes Pero no nos importa Porque lo que más nos gusta es jugar Y aprender de Jesús Mañana, Juan Carlos, Adela y Marco Van a seguir ayudándonos a jugar Nosotros los queremos mucho Pues por eso vamos a seguir jugando Aprendiendo de Jesús Compartiendo el mensaje de la palabra en toda búsqueda ¡Suscríbete al canal!